Hoy fue un día bastante movido desde ayer en que encontramos, se encontró el celular de papá, realmente nosotras no encontramos, encontraron los funcionarios haciendo un trabajo de campo y bueno, nosotras dijiste que tenemos alguna esperanza, nosotras no perdemos la esperanza y la fe, siempre tenemos la fe puesta en Dios, en la Virgen Auxiliadora y tenemos fe de que, bueno, podría servir de algo, tal vez se encuentre algo en el celular o tal vez sea una señal para algo, siempre tenemos un pensamiento positivo en algo que nos lleve a saber de papá. Beatriz, acá estamos trabajando con Osvaldo. Lo primero, ¿ustedes están seguras? ¿Es el celular que usaba Oscar Dennis cuando fue secuestrado? Sí, segura, es el celular de papá. ¿Cómo saben eso, Beatriz? Porque es el celular que nosotras le regalamos el día del padre, en el 2020. Ah, ese mismo día del padre, o sea, el último día del padre que pasó con ustedes. Sí, el último día del padre que pasamos juntos. Tres meses antes. ¿El teléfono tenía alguno de los dispositivos todavía que originalmente usaba el papá de ustedes? El que encontramos hoy, o sea, se encontró el teléfono en un estado desastroso, digamos. Pero sí tenía, papá usaba, digamos, es fanático de usar el famoso celular con doble chip. Dicimos, papá, ¿por qué no usas dos celulares? Y él decía, no, déjenme usar lo que a mí me guste. Usaba el de doble chip. El chip Tigo sí se identifica perfectamente. El otro chip no se llega a identificar, por lo menos yo no lo identifiqué. Sí anotó el Ministerio Público todos los datos, la serie, digamos. Pero sería, sería el otro número. Sí sería, sí sería. Ahora, y el aliazgo, porque quiero empezar por ahí. ¿Cómo se da el aliazgo? Para explicar un poco cronológicamente, esto fue ayer, pero ¿en qué contexto, en qué circunstancias se encontró el celular a Beatriz? Bueno, eso fue ayer. Según lo que me comentó mi sobrino, que estuvo ayer en el campo, que estaba en el campo, el que está en el campo. La gente salió a realizar un trabajo de rodeo en el potrero Mangrullo, que es el potrero, donde ocurrió el secuestro en el 2020. La gente estaba realizando el trabajo, en un momento dado, Adelio encuentra algo, se baja del caballo, agarra y se vuelve a subir. Y comenta con las demás personas, estaba el capataz y un doctor veterinario con ellos. Y ahí comentan en que ese habrá sido lo que tiraron, dijo Adelio, ese día del secuestro. Y ahí entre ellos dos, creo que el capataz dice, ese es el celular del doctor. Y ahí dicen, bueno, vamos a llevarle a Ariel, que es mi sobrino, a mostrarle. Bueno, y ahí es lo que llevan a mi sobrino y él enseguida saca una foto y me manda a mí, yo a mis hermanas. Y al verle dijimos que era el celular del papá. Ese trabajo de rodeo que estaban haciendo Adelio, el capataz y el veterinario, es normal, es habitual, era un trabajo de rutina efectivamente, ¿verdad? Sí, es un trabajo que se realiza en el campo, sí, en potreros diferentes, sí. Y justo, hay casi, estamos viendo ahora el mapa a 250 metros del portón donde le agarraron a ellos. Así mismo, todo ocurre en el potreo, en el lugar donde ocurrió el secuestro, Iván. Iván, yo te pregunto contigo, ¿está el señor Osvaldo? Sí, acá estamos, acá estamos Beatriz. Mil disculpas, yo no sé si llegué a saludarle al señor Osvaldo, así que te pido mil disculpas. No, por favor, estamos siguiendo atentamente y bueno, estaba escuchando, porque sí llama la atención, digo, no es llamada, porque se puede malinterpretar, sorprende la forma en que se recoge un aparato, se halla un aparato luego de dos años. Ese lugar, por ejemplo, Beatriz, nunca fue visitado, nunca estuvieron por la zona, nunca pasaron por la zona, por eso es que no se pudo encontrar antes, o hiciste la posibilidad que el aparato haya sido arrojado posteriormente a algún rodeo que hicieron en la zona. Yo no puedo afirmar que el aparato haya sido tirado o arrojado después, lo que sí puedo decir que sí es una zona que siempre se está transitando por ese lugar, no es una zona que no se deja de transitar, tanto nosotras haciendo búsquedas como los funcionarios en esta búsqueda, cuando hay veces que decimos, bueno, hoy salimos a hacer la búsqueda para ver si encontramos algo de papá, siempre así hacemos, y vamos todos juntos y siempre estamos yendo por esa zona y nunca encontraron ellos, o que nos hayan comentado a nosotras, ni tampoco nosotras, el celular, por ejemplo, para decir en este caso ahora. Y esa zona donde se encontró el celular queda un poco, digamos, distante al campamento también donde estuvieron ellos, pero todo está en ese sector donde ocurrió el hecho.